Mazzoni a los 20 del primero por el partido 1 a 0 Llegará el centro de Castillo para que Mazzoni con esta palomita ponga arriba al equipo de Neri Parmigiani, Mati Adonet va a ser su primer gol en 29 minutos Siempre en el primer tiempo La reiteración del primer gol del Adonet, el segundo de Unión Falta de Rosada, Mañín va a ser expulsado, el árbitro fue Sequeira A partir de ese momento Unión se queda con 10 jugadores Segunda amarilla, la roja y afuera Fernández, Brutos, Caballero, va a llegar otra vez Donet Sí, llega Donet, 43 del primer tiempo Y el partido 3 a 0, faltaban 2 minutos para el final de la primera etapa Ya cumplieron su suspensión, Dilger y Silvera que estarán en condiciones para que Pupido si quiere los ponga o no Pero no, pero no